Hola que tal, soy Swaster98 y estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 3 en PC Bueno, pues hace un par de días estuve traquinando ahí con las opciones de vídeo, de gráficos Y llevaba tiempo bastante trabado porque tengo un ordenador de gama media por así decirlo Y el Black Ops 3 me iba bastante mal y eso que tenía con los gráficos totalmente mínimo De hecho, creo que los tenía puestos al mínimo mínimo Es decir, que las mallas de textura estaban en bajo, no tenían ninguna de las opciones supletorias activadas Y de hecho, en el panel de Nvidia me decía que lo podía poner bastante más alto Y yo me quedé pensando durante un tiempo cómo podía solucionarlo Y pensé en cambiarle los ajustes al máximo que me permitía Y funcionó, simplemente funcionó y por eso quería enseñarles Les voy a dejar mi ficha técnica en una de las esquinitas para que la puedan ver Por si tienen un ordenador como el mío o parecido y tienen este mismo problema Les voy a enseñar cómo están puestas las configuraciones de gráficos En principio, esto debería estar bien, menos el campo de visión que lo tengo puesto en mi gusto Cambiamos a la siguiente de avanzados y ahí vemos como tengo prácticamente todo en alto Menos la dispersión de superficie Y eso es solo porque me es más cómodo para jugar Pero también la tenía activada en el momento en el que me di cuenta De que realmente era mejor para mí Y luego, en partida, nada Esto, si quieres activar el altonismo Si realmente tienes, eres altonico Pero, bueno, ahí no habría que cambiar prácticamente nada Una vez que hayas tenido cambiado estos ajustes Podríamos Vamos a hacer una cosa Es que no quiero que me aparezca El copyright porque al principio Mi nombre favorito es The Reels Entonces, lo voy a hacer ahí, la prueba Voy a hacer un corte Una elipsis Para estar ya en la partida Y que no me salte el copyright por la cinemática inicial, ¿vale? Nos vemos Bueno, ya podemos ver Tenemos PXW esta semana Por si no se han enterado y tal Este fin de semana Y bueno, aquí podemos observar Un desafortunado gira de los acontecimientos La muerte del alemán es lamentable Me temo que el camino que hay por delante Sea más traicionero que antes Bueno, me voy a hacer un poquito Más 61 fotogramas por segundo Y no hay ninguna bajona Podemos, claro, estamos matando a zombies Disparando No hay ninguna bajona De hecho, me dejó casi irse a 62 Mientras se está disparando Es decir, que en la mayoría de los ordenadores Se van a estos fotogramas Porque para tener Para que vaya mucho más rápido Que necesites un ordenador Bastante interesante Y bastante caro también Entonces Ya sería la solución A que tu Tu ordenador no esté rindiendo Como debería rendir En el caso de Black Oro Es que Un día se me ocurrió Comprar Todo este tiempo He temido el disgusto Del emperador No sé dónde está Pero sigo siendo leal Esto Nunca debo olvidarlo Y bueno Nos vemos en otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!